Hola a todos hoy veremos parte de la producción de Kong. Skullisland. En este video veremos guiones, ideas, criaturas y entre otras cosas que no llegaron al producto final. Así que comencemos. En el año de 2013, Peter Jackson, director del remake de King Kong de 2005, inicialmente eligió a Adam Wingard para dirigir Skullisland, una precuela de la película de Jackson. Jackson sugirió más tarde a Guillermo del Toro. Tras la transición de los estudios cinematográficos, Wingard y Jackson fueron retirados del proyecto, mientras que la productora Mary Parent permaneció en el proyecto. La película fue anunciada oficialmente por Legendary Pictures en la Comic-Con de San Diego de 2014, y Universal Pictures fue la distribuidora. Junto a un teaser trailer. La fecha de estreno de la película se fijó originalmente para el 4 de noviembre de 2016, y se ofreció a Joe Cornish para dirigirla. La fecha de estreno de la película se retrasó más tarde hasta el 10 de marzo del 2017. Se anunció que Tom Hiddleston y Brie Larson actuarán como protagonistas del film. JK Simmons y Michael Keaton originalmente también van a protagonizar también, pero los dos dejaron la película más tarde. Debido a varios conflictos de en agosto de 2015, Corey Hawkins y Jason Mitchell se unieron al elenco, y se informó que se estarían considerando varios otros actores, incluidos Samuel L. Jackson, John C. Reilly y Toby Kevail. La película sería dirigida por Jordan Box Roberts y el guión lo escribiría. Max Borenstein. Luego legendar y luego trasladó el proyecto a Warner Bros. para crear una película crossover con Kong y Godzilla. En el 2020. Los guionistas estaban buscando la continuidad entre los mundos de King Kong y Godzilla, Max Borenstein, escritor de Godzilla de 2014, escribió el primer borrador, mientras que John Gatins fue contratado para escribir el segundo borrador. Al escribir el guión, Borenstein no quiso repetir la historia de La Bella y la Bestia, haciendo algo importante de las películas de King Kong, Max Borenstein dijo lo siguiente. Lo que me vino a la cabeza para el paradigma de la película fue Apocalypse Now. Obviamente, es una película de guerra, pero me gustó la idea de que la gente se mueva río arriba para enfrentarse a una fuerza incomprendida a la que consideran un villano, pero que finalmente se dan cuenta es mucho más complicado. Antes de que Vox Roberts firmara como director, Borenstein pensó en que la película empezara durante la guerra de Vietnam y saltara al presente. Después de que legendar y la rechazara, Borenstein hizo que la película se desarrollara antes de la película original de King Kong en 1917 durante la Primera Guerra Mundial, con el concepto de Apocalypse Now. La historia tenía al personaje de Tommy Edlestone liderando un equipo de rescate a Scoot Island para encontrar a su hermano desaparecido, quien quedó allí mientras buscaba el titán Serum, que se cree que cura todas las enfermedades. Después de esto, Borenstein volvió a rehacer la historia para que tuviera lugar en la actualidad. Durante una presentación de Warner Bros. En Cine Europe, el director Jordan Vox Roberts dijo que esta versión de King Kong sería en pantalla la grande del personaje hasta la fecha, con una altura de 100 pies. El director Vox Roberts declaró que quería que Kong se viera lo suficientemente icónico y sencillo como para que un alumno de tercer grado pudiera dibujarlo, y la imagen aún sería conocida. Vox Roberts también desaba que Kong se sintiera como un dios solitario, era una figura grande caminando pesadamente por esta isla. Y la inspiración para el diseño fue la encarnación de 1933, que presentaba a Kong como una criatura bípeda que camina en una posición erguida. Anteriormente hubieron diseños más parecidos a gorilas. Y más bípedos pero el director los descartó, para hacer que el nuevo diseño sea una desviación intencional de la postura encorvada de un gorila espalda plateada, como en la encarnación de la película de 2005. O la de un mono gigante genérico. Este es de los más extraños en mi opinión. No sé pero al verlo me recuerda bastante a un chimpancé o algo así. Pero si ese era raro. Pues ese no se compara con este. Se le ve el pene. En serio el arte conceptual lo muestra. Y además no tiene pelaje en su cuerpo. Muy pero muy extraño. Otros diseños son parecidos a los de un gorila con diseño del pelaje y pelo pero con una postura más erguido. Vox Roberts también declaró. En todo caso, nuestro Kong está destinado a ser un retroceso a la versión del 33. Kong era un monstruo de películas, así que trabajamos muy duro para tomar algunos de los elementos de la versión del 33, algunos de esas características exageradas, algunas de esas cualidades caricaturescas e icónicas, y luego hacer las suyas, creamos algo que, hasta cierto punto, sirvió como un retroceso a la inspiración de lo que comenzó todo esto, pero luego también tuvo un criatura completamente única y diferente que, me gustaría pensar, está completamente contenida e identificable como la versión 2017 de King Kong. Según el diseñador Thatcher Berger, el director Jordan Vox Roberts inicialmente no tenía ninguna visión e idea específica para el monstruo enemigo para Kong. Skull Island y simplemente les dijo a los diseñadores que crearan algo distinto y diferente y que no usaran dinosaurios de ninguna manera para no hacerlo. Para competir con King Kong de Peter Jackson. Y dijo lo siguiente, Jurassic World es dueño de eso, en lo que a mi respecta, y la versión de Peter Jackson hizo un gran trabajo con SV Rex. Así que no quiero volver a leer sobre eso en absoluto. Uno de los primeros conceptos del monstruo villano fue una serpiente marina anfibia gigante inspirada en dragones vietnamitas. Otra idea que lanzó Berger fue un monstruo de dientes de sierra con protuberancias en forma de sierra alrededor de su boca. Vox Roberts expresó su gusto por el diseño del monstruo de la película coreana The Ost. Y los diseñadores finalmente decidieron agregar el aspecto de dos patas de su diseño. Uno de las primeras ideas de el Skullclawler fue Nemesis. Nemesis caminaría en dos parras y además usaría como protección para su cabeza el cráneo de un ancestro de Kong. Como se muestra en los artes conceptales de la película. Finalmente, la atención de Jordan Vox Roberts se centró en el lagarto de dos patas. Apareció unos segundos en la película de 1933, y los diseñadores decidieron intentar actualizar el diseño de esa criatura. Algunos diseños se parecían mucho a la criatura original, mientras que otros le daban una cabeza diferente, casi parecida a una serpiente. Tuvo diferentes cabezas, algunas agregando cuernos crestas o entre otras cosas. Como eliminado los ojos. Y otros aumentando el tamaño del cráneo. Berger le dio crédito a Simone Lee, por tomar el concepto de lagarto de dos patas, y crear algo parecido al diseño final de los Skullclawlers. Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy, en un futuro subiré la parte 2 de este vídeo. Así que hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!